Hola, mi nombre es Danilo Guerra, estamos preparando los 15 años del Rey del Músculo, que va a ser una verdadera fiesta y te invito a conocer un poco de nuestra historia. Cuando decidimos organizar el Rey del Músculo el año pasado y hacerlo en un solo día, pensamos en la economía de los deportistas de provincias, los gastos que implican los costos del traslado, alimentación, hospedaje y también los permisos que muchos trabajos no les oye dar a la gente. Una de las formas para que nuestro deporte crezca, sea escuchado y se masifique es asistiendo a este tipo de gestas deportivas. Por eso te invito a que seas parte de este evento que te aseguro marcará tu vida deportiva. Estamos muy conscientes que a medida que tú progresas, siempre encontrarás dificultades que te presenta la vida, pero tú estás hecho para cosas grandes y por eso te esperamos. Gracias a todos ustedes logramos hacer el mejor y más grande evento que se ha organizado en el país. A todos los auspiciantes, entrenadores, deportistas, público en general, lo logramos. El mejor evento, el Rey del Músculo. Yo estoy en el Rey del Músculo. Rey del Músculo. Rey del Músculo. Presentes en el Rey del Músculo. ¡Yo voy al Rey del Músculo! Adelante Rey del Músculo. ¡Yo voy al Rey del Músculo! ¡Yo voy al Rey del Músculo! Yo estoy en el Rey del Músculo. ¡Suscríbete al canal!